¿Sabías que los riesgos cardiovasculares, los altos niveles de azúcar y la salud mental pueden ser controladas por el ejercicio físico? Por ello, el programa de profesional e entrenamiento deportivo te invita a Fitness Facts. El evento va a realizarse el sábado 23 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en la cancha múltiple de la Fundación Universitaria de la Ariandina.